¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy Aison y bienvenidos al video de esta semana. Estamos primero de marzo y este 2019 está yéndose volando. ¡Vuela, vuela! Bueno chicos, ya saben, llegamos al primer viernes de mes y tenemos un video relacionado al anime. Y hoy les traigo un top 7, sí, el 7 porque me gusta el 7. Hoy les traigo, ya hice una versión de mis openings latinos, en versión latina favoritas. Y hoy voy a traerles mis openings favoritos o canciones favoritas de las series de anime, pero en versión japonesa. Y para todos los que han visto las versiones japonesas, la verdad, gusta mucho la interpretación, la nostalgia que dan estos autores. Y empecemos de una buena vez. Y ya lo vieron en el puesto 7, arrancamos con latinos por China. Este opening me gusta mucho porque, más allá de las ilustraciones que sale con Sakura, una muy bonita fuerza de interpretación, así de la cantante, aunque yo no entienda completamente el japonés, no necesita que yo entienda lo que está cantando para sentir que estoy frente a una buena interpretación. Esta canción sale del anime Rosario Plus Vampire. La interpretación de Trinity Cross interpretada por Nana Mizuki. Rosario Plus es muy buena, es la mejor que tiene Nana Mizuki, a mi parecer. Como les digo, también no se trata de interpretar lo que dice, sino de sentir el poder de la música que va a través, sin importar las barreras del idioma. ¡Suscríbete al canal! Hoy en el puesto 5 está Konayuki de Ray Moren. Konayuki de Ray Moren viene de un, no de un anime, sino de un drama, que a mí me gusta mucho, que se llama Un litro de lágrimas. Y si no lo han visto realmente chicos, les recomiendo completamente verlo porque se está perdiendo de algo grandioso. Konayuki me trae mucha nostalgia, muchos recuerdos de este drama que vi, que me impactó mucho. Además la interpretación de Ray Moren es excelente, me gustan los acordes, me gusta toda la fuerza, la tonalidad que le da a esta bonita canción que describe más o menos lo que va pasando en este trama. ¡Suscríbete al canal! Y ahora opening que cantó este, este intérprete para las series de Saint Seiya. Me gusta mucho la fuerza de interpretación, me trae la nostalgia de la saga de Poseidón y también de Alma de Oro. Yo a mí me encanta muchísimo, de así, no la entiendo, no la puedo ni cantar, pero cada vez que la escucho me llena de mucha fuerza, de mucho entusiasmo. Y sé que esta canción es excelente, así que se queda en el puesto 4. ¡Suscríbete al canal! Y en el puesto 3 tenemos a otra canción de Saint Seiya, Shikyuji de Yumi Matsusawa. Esta interpretación creo que todos la vimos. Esta canción me gusta, me trae los recuerdos de cuando empezó la saga de Hades. Es una interpretación hermosa, no importa que no la entiendas, ha sido más. Pero es una interpretación bella, que te quedas enamorado de la melodía, de la tristeza y el feeling que tiene esta canción que hace que para mí sea la tercera canción en japonés que más me gusta de un anime. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta canción es una canción completamente de tristeza, donde tanto la interpretación vocal, la fuerza que le ponen, choca, se empareja con la traducción de esta canción que hace que realmente sientas que es una canción de despecho, es una canción de reclamo triste y que realmente te toca el cócoro. Así que por esta razón, esta canción se queda en el puesto 2. ¡Suscríbete al canal! Chihuahua es una canción completamente increíble, no hay mejor canción en todo Japón que esta. Braveheart, la canción de la DJ evolución es más que nostálgica Es una fuerza que tiene esta canción Me encanta esa canción, no sé ni siquiera qué dice, la verdad Ni siquiera he visto la letra, pero no necesito ver la letra Para disfrutar de una canción tan exquisita, tan hermosa Tan llena de fuerza y en el momento perfecto Cuando los DJ evolucionan, hacen que realmente esta canción Yo la amé tanto y sabemos que Cody Iwada con sus otras canciones Como Butterfly, Seven y otras más que hizo para toda la franquicia de Digimon Que en paz descanse este gran cantante Nos haya dejado esta hermosa joya del mundo Del anime, de Japón y de la música Así que por esta razón, Braveheart de Cody Iwada se lleva el top Y nada más chicos, esto aquí es este video Espero que les haya gustado, espero que se haya entretenido Comenta si tienes otras canciones japonesas que a ti te gusten Ya sea de animes, de series o simplemente de grupos de J-Pok Nada más chicos, muchas gracias a todos por ver mis videos Gracias a todos los que han estado viendo los videos de la maratón Que me saqué el aire en la maratón Pero no importa, para todos ustedes Chicos, gracias a todos, sigan los consejos que ya conocen Y conmigo será hasta la próxima semana Pero sin antes dejarles el avance Y también quiero mandarle un saludo muy especial a nuestro amigo A Kevin Santiago y a Roberto Moisés Marín Las personas que han estado comentando los videos que hice de los dos personajes Muchas gracias a todos, bienvenidos a este canal Y espero seguir haciendo lo mejor por todos ustedes Aunque no sea completamente de Yu-Gi-Oh Hola chicos, me despido, hasta la próxima Sayonara